Hola, muy buenas noches, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en esta primera emisión de Impacto BTV, emisión estelar, es un placer y un honor por supuesto contar con su presencia, siempre siguiendo los cambios y las transformaciones que BTV Canal 9 trae en el transcurso de este año 2019. Y bueno, hoy me engalano con esta mujer tan hermosa, compañera, querida, amada por todos aquí en el canal, nuestra compañera Marcela Herrera, que bueno, hoy Marcela, tenemos este privilegio de estar sentados juntos. Buenas noches. Muy buenas noches, Sefero, por supuesto, buenas noches, Honduras, gracias por acompañarnos desde este momento durante este espacio informativo que bien lo mencionaba usted. Iniciamos con todo en este lunes 6 de mayo, pues una nueva propuesta para todos nuestros televidentes y radioescuchas para llevarles toda la información de último momento, confiable y muy objetiva como es, por supuesto, el trabajo que se realiza en BTV. Así que, Efer, es un gusto estar con usted, por supuesto, esta noche también, así que damos inicio en este lunes con la información. Perfecto, muchísimas gracias, Marcela. De inmediato comentamos precisamente en este espacio informativo que una osamenta encontrada en las orillas del río San José y una trágica muerte de jovencita menor de edad y su bebé destacan en el resumen policial de este día. En horas de la mañana, autoridades de la Policía Nacional, personal de medicina forense y elementos de la Fiscalía del Ministerio Público realizaron una exhumación en los bordos del río San José, kilómetro 1, carretera que conduce hacia la zona sur del país. De acuerdo a las primeras pesquisas, personas que transitan hacia otros sectores por dicho lugar observaron una cruz de madera con símbolos satánicos. Rápidamente, las autoridades se movilizaron al lugar para corroborar la información. Luego de ser afirmativa, iniciaron con todo el procedimiento de ley para su exhumación. La osamenta no se logró identificar al momento, por lo que autoridades de patología realizarán pruebas de ADN y así lograr una identidad para dar a conocer el nombre y su sexo. Por su parte, miembros de la Dirección Nacional de Investigaciones se mantienen alerta ante la expectativa que en dicho lugar se encuentre un cementerio clandestino. Se espera que en las próximas horas den más detalles del hallazgo. Por otro lado, familiares consternados por los acontecimientos que se llevaron a cabo en horas del mediodía en la unidad de ciencia forense cuando retiraron el cadáver de una joven quien respondía al nombre de María de los Ángeles Palacio, la cual perdió la vida de manera accidental en el kilómetro 5, carretera que conduce hacia el departamento de Olancho. No podían creer que un conductor imprudente le arrebatara la vida a un bebé y a una joven madre. El hecho ocurrió en horas de la noche cuando la joven regresaba a su hogar procedente de una reunión evangélica, cuando fue arrollada por el automóvil fantasma, del cual las autoridades no tienen datos. La joven madre fue llevada hasta el materno infantil gravemente herida. Luego de varias horas, falleció a causa de las lesiones. Minutos después, doctores del materno realizaron una cesárea de emergencia para poder salvar la vida del bebé, quien fue extraído del vientre de su madre con vida, pero con tal mala fortuna que falleció dos horas después. Desgarradoras imágenes al momento que fueron retirados sus cuerpos de la unidad de ciencia forense por sus familiares, quienes no ocultaron su tristeza cuando eran trasladados hasta un sector de la zona sur del país. Finalizamos el resumen policial correspondiente a la zona central de este día, comentándoles sobre la detención de cuatro sujetos supuestos miembros de la Mara MS-13 en el departamento de Choluteca. De acuerdo a las informaciones, los cuatro presuntos distribuidores de drogas, entre ellos tres mujeres, mantenían sus actividades ilícitas en la ciudad de Choluteca. Fueron capturados por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla, donde dos de los sospechosos tienen antecedentes policiales por los delitos de lesiones, robo agravado, extorsión, asociación ilícita, entre otros. Además, se les vincula con la Mara MS-13. Los sospechosos fueron capturados mediante un proceso de vigilancia y seguimiento en un negocio de expendio de bebidas alcohólicas en el barrio La Libertad de dicha localidad. Los imputados responden a los nombres de Daisy Janet Centeno, de 33 años, conocida como el alias La China, Yuri Yesenia Castro, de 29 años, conocida como alias La Gorta, Lourdes Ullapa Soriano, de 58 años de edad, conocida como alias La Ruca. También se detuvo al joven Ibis Wagner Cruz, de 21 años de edad, alias El Chino. Al momento de su detención, le decomisaron varios envoltorios de supuesta droga cocaína, dinero en efectivo y también se les está investigando en otros delitos que se han suscitado en el departamento de Choluteca. Para Impacto VTV, con las imágenes de Ángel Maradiac, le informó Johnny Quito. En otros temas, los amantes del deporte nacional ya conocerán los severos daños que ocasionaron miembros de la Barra del Real España cuando atacaron a pedradas a la posta de la Policía de Turismo que se ubica a un costado del Estadio Morazán de San Pedro Sula. El acto de vandalismo ocurrió al final del partido donde el equipo del Real España quedó eliminado frente a los lobos de la Universidad Pedagógica Nacional. En este caso, del partido que se llevó a cabo en horas de la noche en el Estadio Morazán, entre el España y el UPN, de esa manera, ya al finalizar el partido, se tornó un poco violento. La Policía Nacional tuvo que trabajar fuertemente para poder mantener la tranquilidad. Sin embargo, estas personas lanzaron piedra, resultando herido un oficial de las Fuerzas Armadas, como también dos soldados, y terminaron quebrando los vidrios de la posta que se encuentra en las cercanías del estadio. De esa manera, se capturaron alrededor de tres personas. Sin embargo, solamente fue remitida una persona por daños a la propiedad en perjuicio del Estado de Honduras. Bueno, ellos se encuentran hospitalizados, ya están fuera de peligro, están trabajando ya de manera normal, y esperamos que las personas que asisten a estos estadios mantengan la tranquilidad y sigan disfrutando. En otro orden de noticias, le contamos que este día las unidades del transporte público, específicamente los rapiditos que tienen la ruta Kennedy Centro y Residencial Honduras, paralizaron sus unidades por varias horas, exigiendo a las autoridades, les ayuden con el tema de la extorsión en este sector, pues los conductores aducen que pagan hasta cuatro impuestos a bandas delictivas, y la situación se ha vuelto tanto insostenible como impagable. En otro tema le informamos que reprograman audiencia de presentación y evacuación de pruebas en la causa sobre el pedido de extradición contra el exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina Soto. Para el próximo 22 de mayo se reprogramó la audiencia de presentación y evacuación de pruebas en el caso del exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina. Luego de acceder a la petición de suspensión planteada por la Embajada de los Estados Unidos, mientras tanto se mantiene la medida cautelar de arresto preventivo en el centro penitenciario de El Progreso Lloro. Primero se debe de evacuar la audiencia de presentación y evacuación de pruebas en donde las partes del gobierno de los Estados Unidos a través de la Embajada presentan las pruebas en donde se incrimina al señor Arnaldo Urbina como las pruebas de descargo que debe de presentar la defensa técnica legal del señor Urbina. En ese caso, como le repito, la Embajada de los Estados Unidos de América ha solicitado un espacio y se le ha concedido por parte del juez de extradición para el 22 de mayo en donde se va a llevar a cabo siempre la audiencia de presentación y evacuación de pruebas. El exalcalde, Arnaldo Urbina, asegura que está dispuesto a someterse a la ley. La continuación de la audiencia está programada para las 10 de la mañana del próximo miércoles 22 de mayo en San Pedro Sula. ¿Nunca ha estado usted vinculado al narcotráfico? En ningún momento, en ningún momento. ¿Y ahora qué sostiene ahí? No, van a presentar las pruebas, las reprogramaron para el día 22 de mayo. Vamos a esperar que lo que presente el gobierno del Estado. ¿No se debe proceder a la extradición suya? El acuerdo lo dice, claro. Que cuando ha sido juzgado una persona ya en su país por los mismos hechos, debería de ser declarado sin lugar. El pedido de extradición solicitado por el Distrito Sur de Nueva York es un proceso de segundo grado con el fin de verificar que se cumplan los requisitos para proceder o no a la extradición de Arnaldo Urbina Soto basado en el Tratado de Extradición Bilateral entre Honduras y los Estados Unidos de 1909 y sobre una convención adicional en 1927. Este día en la sala 1 del Tribunal de Sentencia dio inicio a la etapa de conclusiones en el juicio oral y público contra los 13 acusados por el asesinato del periodista Igor Padilla. La Fiscalía acusa a David René José Hernández y a Arón Aguilar, a quienes se les supone responsables por el delito de asesinato y a los 10 restantes se les acusa de asociación ilícita. En el tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional se empezó la etapa de conclusiones en el caso del asesinato del periodista Igor Padilla Chávez según hechos ocurridos el 17 de enero del año 2017. El Ministerio Público señala como supuestos responsables a David René Benítez, a José Ramón Hernández y a Arón Aguilar Alemán, a quienes, como le indicaba anteriormente, se les supone responsables del delito de asesinato. Asimismo, este proceso es muy importante recalcar que se suman 10 personas más, los cuales se les supone responsables por el delito de asociación ilícita. Un total de 13 imputados en este proceso, tres por asesinar o supuestamente asesinar a Igor Padilla y los otros 10 por el delito de asociación ilícita. Al finalizar este etapa de conclusiones presentadas tanto por el ente acusador del Estado como por la defensa técnica, pues estaría dando la fecha en la que ya se podría dar el fallo correspondiente, un fallo condenatorio o absoluto. Mientras tanto, continúa en investigación la masacre ocurrida el sábado pasado en San Pedro Sula, en la que murieron tres personas, dos de ellos ex policías, y según las autoridades, este caso podría estar ligado a la incautación de una avioneta en el sector de Puerto Cortés. Bueno, ya se tiene un trabajo interinstitucional, ya están trabajando las instituciones que se dedican a la investigación en el país, de esa manera también está trabajando la Fiscalía y el Ministerio Público. En cuanto a esto, hay dos personas, ¿verdad?, que fallecieron, que son dos exoficiales de la Policía Nacional. Uno de ellos ya había sido cancelado por reestructuración en el año 2016 y la otra persona estaba pendiente de un juicio oral y público precisamente por temas relacionados con drogas y estaba pendiente ya el juicio para el mes de agosto de este año. Estos equipos están tratando de poder establecer si las muertes que se han llevado a cabo en Puerto Cortés tienen relación con esta muerte que se llevó a cabo donde murieron estos dos oficiales y también establecer si estas muertes están relacionadas con la actividad donde aterrizó una avioneta en la costa de Puerto Cortés y de esa manera poder también establecer quiénes son los grupos y las personas que están. En operaciones simultáneas por parte de la Policía Militar del Orden Público le dieron captura en el sector de Chamelecón a Junior Leyva Leyva quien al momento de su captura le decomisaron un arma de fuego calibre .380. Asimismo, en el barrio Cabañas, capturaron a la señora Ramona García Molina en posesión de varias bolsitas conteniendo en su interior supuesta marihuana. Ambas personas fueron puestas a la orden de la Fiscalía de turno para su debido proceso. Dos capturas en diferentes zonas. Una en el sector de Chamelecón donde se detuvo al ciudadano Junior Leyva Leyva a quien se le decomisó una pistola calibre .380 color plateado con un cargador y 17 proyectiles sin percutir. Este hecho fue capturado en la 14 de julio del sector de Chamelecón. Asimismo, por otra parte, en horas de la madrugada, el miembro del tercer batallón de Policía Militar dio la captura a la ciudadana Ramona García Molina a quien se le decomisó 27 bolsitas plásticas transparentes conteniendo hierba seca supuesta marihuana así como 58 bolsitas transparentes conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína. Esta ciudadana fue detenida en el barrio Cabañas entre la 10 calle y 15 avenida de San Pedro Sula y se están realizando las investigaciones para determinar si pertenece a alguna estructura criminal. Sin embargo, ambos serán remitidos, uno por el delito de posesión ilegal de arma de fuego de uso comercial y a la otra persona por el delito de posesión para el tráfico ilícito de drogas. Daniel Eduardo Figueroa Reyes, de 61 años de edad, fue capturado este día en el aeropuerto Ramón Villeda Morales tras arribar al país procedente de Estados Unidos, donde fue arrestado por agentes de la Interpol por tener un proceso pendiente en Honduras por delitos de tentativa de homicidio y daños a varias mujeres. La orden de captura contra Daniel Eduardo Figueroa Reyes fue emitida por los juzgados de Tocóa, Colón. Nos tenemos que ir a nuestra primera pausa comercial. Por favor, no nos cambien porque al regresar tenemos más información. Enseguida volvemos. Autoridades de Senado se indican que la época lluviosa para la zona centro y sur del país estaría comenzando este fin de semana debido a la influencia de varios factores climatológicos que afectarían el territorio nacional, entre ellos el fenómeno del niño. Sur, centro, sur oriente y el resto del occidente esperamos que ya a partir de este viernes empiece a llover ya de manera más seguido y con mayor cobertura las lluvias en cuanto al espacio territorial. Bueno, la estación lluviosa de este año esperamos que sea muy irregular debido a que estamos bajo la influencia del fenómeno del niño. Esperamos que la canícula empiece un poco temprano, desde finales de junio o principios de julio y que se extienda hasta finales de agosto. Esto es lo que de alguna manera ha preocupado a los técnicos de la Secretaría de Agricultura y a la gente de Seguridad Alimentaria que están recomendando entonces sembrar temprano en varios lugares para poder cosechar antes de que empiece la canícula. Mientras tanto, los abogados, bueno, como parte de la reformación y la readaptación, el subdirector de los centros penitenciarios, Germán Magnil, afirmó este día que para el Día de la Madre permitirán visitas especiales para las privadas de libertad del país. La rehabilitación es también la resocialización y más cuando es con sus familiares. El segundo domingo de mayo se festeja el Día de la Madre Hondureña y es ahí donde estamos realizando, ¿verdad? O se le va a otorgar lo que es una visita especial a las personas que se encuentran privadas de libertad con el propósito de que puedan ingresar acreditando únicamente el parentesco de su hijo, ¿verdad? Y quiero hacer la aclaración en ese sentido. Van a ingresar únicamente las madres, ¿verdad? Poder ver a sus hijos que se encuentran privados de libertad o aquellos hijos que sus madres se encuentran privadas de libertad en todos los centros penales a nivel nacional. Esto lo hacemos, ¿verdad?, con el propósito de que los lazos de familiaridad sean más sólidos y que estas personas sepan, ¿verdad?, que si bien es cierto están privados de libertad, pero tienen también familia. Le contamos ahora que el 25 de mayo de 1977 se estrenó precisamente la primera película de Star Wars y precisamente se estaría llevando a cabo un avance muy especial en torno a este tema. Más adelante estaríamos ampliándole esta información y contándole también todo lo referente a esta película que ha causado furor a nivel mundial. Mientras tanto, le contamos que Abogados Sin Fronteras de Canadá y la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y la Trata de Personas hundieron esfuerzos mediante la firma de un convenio para atacar precisamente el tema de la trata de personas a nivel mundial. La Organización No Gubernamental, Abogados Sin Fronteras Canadá y la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas en Honduras, CISEX, suscribió un importante convenio de cooperación para intentar atacar ese flagelo en la región. Respuesta entonces a este fenómeno. Entonces, es un convenio entre sociedad civil y instituciones del Estado, entre organización internacional, organización regionales y hondureñas. Esto que es un fenómeno tenaz, es un fenómeno importante lo de la trata de personas y sabemos que son redes que no conocen, que no respetan las fronteras. Entonces, los grupos criminales de Honduras tienen acuerdos, tienen redes que van más allá de las fronteras en Guatemala, en Salvador y en otros países. Pese a que el tema es muy amplio y transnacional, algunos expresan que hay resultados. Pocos, pero se registran algunas personas detenidas y otras judicializadas. En nuestro país, el año pasado se lograron la condena de 30 tratantes y se logró rescatar a atender a más de 300 víctimas. Estas cifras nos indican que el problema está, que tenemos que seguir fortaleciendo nuestras acciones, que la respuesta institucional debe mejorarse, que la calidad de esa respuesta cada vez debe ser fortalecida para asegurar que todas las personas que puedan estar en una situación de vulnerabilidad no vayan a ser víctimas de esta forma de criminalidad. El acuerdo tiene el propósito de apoyar el fortalecimiento de las capacidades de la CISEC, que es la instancia responsable de coordinar las acciones a realizar. Además, se busca facilitar el acceso a la justicia y la protección hacia las víctimas. Ser víctima de abuso sexual es algo que ninguna mujer debería vivir. El trauma de un episodio tan terrible continúa aún más cuando los prejuicios, los estereotipos y la violencia se ensañan contra ellas. Un camino lleno de piedras en el que al final muchas víctimas son tratadas como culpables. Honduras, lamentablemente, es uno de los países de América Latina que más violaciones registra. Es por ello que un grupo de valientes mujeres han decidido emprender una campaña en apoyo y en alto a estos actos. Estos son algunos de los textos expresados a través de una prenda íntima en manos de muchas hondureñas que se han unido para viralizar y hacer eco con la campaña No Más, No Soy Un Objeto y No Quiero Ser Violada. Campaña que ha generado comentarios en apoyo a esta iniciativa y aquellos que se convierten en burla y solo demuestran la veracidad de las estadísticas brindadas por las organizaciones de médicos sin fronteras, donde lamentablemente muestran a Honduras como el país que ocupa el primer lugar en casos de violación en América Latina. Lo más lamentable es que aún así no cuenta con un protocolo de asistencia a víctimas de violación. Lo anterior deja cifras alarmantes en el país, ya que según recuentos se atienden al menos 200 víctimas de violación cada mes. Pero el número real es muchísimo mayor al denunciado, ya que en su mayoría los informes solo incluyen los casos que son declarados ante las autoridades. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Exijamos, unidas, una a Honduras donde podamos vivir seguras y caminar por la calle sin sentir miedo. Ser mujer no es un delito. Impacto BTV, el poder de la noticia, apoya las campañas en contra del abuso hacia las mujeres. Bueno, y es por ello que esta noche vamos a darle mucho realce a este tema bastante importante y que ha dado mucho de qué hablar en nuestro país, sobre todo en las redes sociales que son muy utilizadas por la gran mayoría de personas. Nos acompañan pues tres mujeres ejemplares, mujeres valientes que están apoyando esta muy bonita campaña. Muy buenas noches, bienvenidas, Lía Zavala, Fabiana y también Tania Ponte que nos acompañan aquí en los estudios de Impacto BTV, el poder de la noticia, para hablarnos un poco sobre esta campaña, la decisión que tomaron pues de utilizar una prenda íntima que las mujeres pues utilizamos y lo hacen referente a esto, no más injusticia, no quiero ser violada, no soy un objeto y muchas frases importantes que vale la pena recalcar en nuestro país, sobre todo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a esto que es Impacto BTV y a toda la audiencia que nos está viendo para hablar de este tema tan importante y tan relevante en estos días. Así es, la campaña No Más. Esta campaña inició realmente como un apoyo ante el caso actual que se está viviendo con Alejandra en Ceiba. Sin embargo, la unión de tanta mujer que se maneja en el medio, la unión de tanto compañerismo femenino, no sabíamos que iba a tener el impacto tan grande como el que tiene ahora, miramos mucho reflejo de la sociedad, positivo y negativo. Sin embargo, creo yo que hemos hecho un muy buen trabajo, nos hemos desarrollado bien y seguimos. De hecho, ahorita a las 7 de la noche, otro grupo, a esta campaña se suman los hombres, los hombres que se destacan en el medio, los modelos, fotógrafos, influencers, masculinos, todos ellos se han sumado a esta campaña. Perfecto. Perfecto. Bueno, Tania, ya que tenemos también su presencia esta noche, eso es muy importante, chicas, porque hemos percibido la gran mayoría de comentarios, lamentablemente, tanto de hombres como mujeres, en las redes sociales, pues son bastante denigrantes, son misóginos, son insultos, son burlas. ¿Qué pensar al decidir hacer una campaña, emprender una iniciativa de estas y decidir, pues, postear en las redes y en diferentes medios y recibir esos insultos de los hombres y también, pues, de mujeres, sobre todo? Es algo que no nos imaginábamos. Creo que ninguna de todas las mujeres que nos reunimos para realizar esta campaña pensamos que una iba a tener el gran impacto, queríamos que lo tuviera, pero no sabíamos que iba a tener tanto, tanto auge, tanto suene, pero tampoco nos imaginábamos que iban a haber tantos comentarios negativos. O sea, tratamos de no enfocarnos en lo negativo porque sabemos que no tiene importancia, en realidad es más lo positivo. Hay muchas chicas que se han acercado a nosotras, que era lo que queríamos, darles una voz, utilizar nuestras cuentas en las que nos dedicamos, en cualquier tipo, locutoras, presentadoras, bloggers, todo lo que nosotras realizamos, darles a voz a esas chicas que quizás les da miedo hablarlo, que dicen, no tengo con quién hablarlo, me da pena, tal vez alguien no quiere escucharme y nosotras estamos ahí para escucharlas. Muchas chicas se han acercado a nosotras para contarnos sus historias. Entonces, creo que nuestro enfoque es cierto, es muy abrumador y es muy triste ver todos los comentarios negativos y los insultos y todo, pero es más importante ver cuántas chicas se sienten escuchadas, se sienten queridas, se sienten representadas. Entonces, estamos enfocándonos más en lo positivo de la campaña y es lo que queremos seguir haciendo, como decirles, no están solas, nosotras estamos aquí, las estamos escuchando y no solo somos un grupo de mujeres, sino que como mencionábamos, la campaña ya trascendió, ahora los chicos, fotógrafos, presentadores, locutores, se están uniendo a la campaña diciendo no más. Y si ellos, que son caballeros, pueden hacerlo, toda la población también puede hacerlo. Por supuesto, chicas, eso es muy importante. Vemos imágenes, pues, que se han unido muchos hombres a esta campaña y hay que darle, pues, ese eco, hay que causar, pues, mucha fuerza a las mujeres unidas. Lía, hay que darle seguimiento a este tipo de campaña realmente porque no podemos obviar que las autoridades en nuestro país, lamentablemente, no cumplen siempre los roles que deberían. Muchos casos siguen en la impunidad, femicidios, violaciones, y que van a seguir creciendo las estadísticas, lamentablemente, pero esto puede marcar una gran diferencia en Honduras. Es correcto. Sabemos bien que la tarea es ardua. No vamos a parar las violaciones de la noche a la mañana. No vamos a hacer alguna labor que comience en la casa, pero sí podemos hacer que los operadores de justicia comiencen a cumplir su trabajo, que comiencen a darle una esperanza a las mujeres de resoluciones de casos, de que se escuchen, de que las mujeres también, no solamente mujeres, niñas, niños abusados, porque no estamos hablando solamente de un género. Comenzó como algo de género porque lo lanzamos un grupo de mujeres. Y la gente nos decía, pero deberían lanzarlo para los chicos y los hombres también y los niños. Sí, claro, todos. Nadie, nadie, nadie debería ser abusado. Nadie debería sufrir violencia en ninguno de los aspectos. Y con esta campaña se está logrando que la gente ponga sobre la mesa este tema y que se exija a los operadores de justicia el cumplimiento de su labor, que eso es lo más importante para nosotros. Especialmente comenzando con el caso de Alejandra, pero también con muchísimos casos en el interior del país, gente que ni siquiera le llega a las redes sociales, gente que ni siquiera sabe de esto, qué es lo que está pasando, pero si nosotros logramos que este movimiento llegue hacia las autoridades y que podamos crear ese cambio, pues quizá también la gente dentro del interior del país tenga una esperanza. Bueno, muy importante también, todas las personas que se están dando cuenta hasta este momento de esta importante campaña y que se quieran sumar, ¿cómo pueden hacerlo? Realmente esto no requiere mucho esfuerzo. Si usted quiere participar, si usted quiere ser parte, si usted conoce algún caso, puede abocarse a nosotros, puede abocarse a las distintas ONGs, como el Centro de Derecho de Mujeres, pero también puede sumarse a esta cantidad de imágenes que se han vuelto masivas. Hasta ahora esta es la campaña más sonada del 2019 y las cifras son alarmantes en el caso de abusos y violaciones contra las mujeres, pero ustedes se pueden sumar, solo tienen que publicar su foto con el mensaje no más y siempre identificando que es aquí en Honduras. Afortunadamente el impacto ha sido tan grande que ahora personas en México y personas en Guatemala se quieren sumar a esta campaña y no nos vamos a detener. Probablemente de aquí salga un movimiento, probablemente sí podamos hacer un cambio de chip en la sociedad actual. Por supuesto, chicas, eso es muy importante. ¿Qué decirle a una víctima de abuso, independientemente de una violación, abuso psicológico, en su trabajo o de diferentes maneras que se puede manifestar? Realmente te dicen que muchas veces el protocolo es diferente para cada mujer. En ocasiones te dicen que no vayas a denunciar porque puede poner en vulnerabilidad o más vulnerabilidad el estado de la persona abusada. En otros casos sí te dicen que se puede abocar a las autoridades de justicia, pero antes que eso nosotros recomendamos, como bien lo ha dicho Fabiana, a que acudan al Centro de Derechos de Mujeres o acudan a ese ente de organizaciones femeninas que puedan darle esa orientación, para que puedan saber qué hacer, porque estas organizaciones tienen las personas indicadas para poder tratar este caso, para poderles dar seguimiento, pero es el estado el que debe garantizar esto. No solamente las organizaciones sin fines de lucro o las organizaciones femeninas, el estado debe ser garante de que se haga justicia con estos casos, que haya una respuesta ante el abuso y que lógicamente no vuelva a pasar, que esa persona no vuelva a ser abusada, porque muchos de los miedos de las personas para denunciar es que vuelvan a ser violentadas, vuelvan a ser abusadas. Entonces hay bastantes cosas fuertes, los pasos que a veces nosotros nos estamos educando en el camino. O sea, aquí mis compañeras y yo sabemos que esto es una cuestión de educación y que si lanzamos esto y que si se tuvo el impulso, si María José Martínez tuvo el impulso de unir a todo este grupo de mujeres y todas dijimos vamos, lo vamos a hacer, es algo de impulso, es algo que se tenía que hacer ya. No es algo preparado de miles de semanas atrás como mucha gente piensa, sino que es algo que nació del caso de Alejandra, tenemos que ser la voz y tenemos que ser la voz también de los cientos de mujeres, hombres, niños y niñas que son abusados en el país. Así es, no están solas, creo que una cosa muy importante es hacerles saber que si usted está pasando por algo parecido, alguna situación similar, quizás nosotras no somos expertas en el tema, no podemos aconsejar con propiedad, pero estamos para escuchar y nosotras sabemos dónde podemos direccionar. O sea, puedes hablar aquí, puedes hablar allá. A veces solo hablar con una persona te hace un bien enorme. Entonces, decirles a las víctimas o a las personas que han pasado por todo esto que no están solas, estamos, todo este grupo de mujeres que estamos haciendo esto no lo hacemos solo por hacerlo o solo por tomarnos una foto. En realidad queremos ayudar, en realidad los mensajes que nos han caído y que hemos contestado nos han hecho llorar, nos han hecho llorar juntas, tenemos un grupo en el que estamos platicando constantemente, nos han hecho darnos cuenta de cuánta gente está en silencio y cuánta gente necesita ayuda y cuánta gente necesita solo ser escuchada. Entonces, cualquiera de las personas que está haciendo esta campaña va a estar ahí para escucharles y para tal vez aconsejarles qué es lo que pueden hacer. Por supuesto, algo muy peculiar, si nos explican así rapidito, que también ha sido criticado, vamos a decirlo porque en las redes pues ahí están los comentarios, pero una prenda pues femenina, muy peculiar. Nosotros aquí tenemos pues unos ejemplos como ustedes los han manifestado en las demás fotografías. Así que, ¿por qué elegir precisamente esta prenda? Bueno, realmente esta fue una idea de María José, como lo mencionó Lía. Ella nos habló desde el inicio que la foto iba a ser un poquito controversial. Un poquito no, controversial. Pero definitivamente, y todas estamos de acuerdo, que no hubiese tenido el impacto si solo hubiese sido en un pedazo de papel. En un rótulo, en un papel. Bien, o sea, con un panty es lo que queríamos lograr, un impacto. Y la verdad es que sí se logró, ¿verdad? A pesar que la gente, mucha gente lo critica, pero creo que si no hubiera sido por este instrumento. Yo la otra vez lo comentaba con la gente en mis redes sociales, con un calzón en la mano estamos logrando un cambio radical, por lo menos comenzando con algo para que empiece a sonar y que no se quede en un ruido viral de nada, sino que empecemos a generar soluciones. Empecemos a que esto se empiece a mover, ¿no? Por supuesto, chicas, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche para hablar un poco sobre esta importantísima campaña. Y antes de retirarnos, solamente que mencionen así rapidísimo sus redes sociales para que también las personas que se quieran sumar o independientemente estar, bueno, al pendiente de todo lo que ustedes pueden emprender más adelante, estas iniciativas tan buenas, para que las sigan. Y también hay alguna consulta en especial, se las puedan hacer. Ok, bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Fabiana Herrera y también en Instagram como CallMeFabiana. Y no olviden, realmente si ustedes quieren ver las publicaciones de específicamente esta campaña, solo necesitan usar el hashtag NoMás con la banderita de Honduras. A mí me encuentran en las redes sociales como Tania Ponte, Tania con dos Ns y con una Y, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, igual. Ustedes se meten al hashtag NoMás y la banderita de Honduras y va a encontrar a la cantidad de personas que estamos formando parte de esta campaña y estoy segura que más de alguna va a estar ahí para usted. Y bueno, a mí me encuentra usted como ArrobaCurvaSinCulpa en Instagram, en Facebook y ArrobaLiaZabalae, que también está a su disposición. Como bien lo dijeron mis compañeras, están invitadísimos, invitadísimas a unirse a esta campaña y exigir justicia por todos aquellos que todavía no tienen voz. Muchísimas gracias a estas tres chicas, Lía, Tania y también Fabiana que nos han acompañado esta noche en Impacto BTV, por supuesto. Esta importante campaña, NoMás, si usted se quiere sumar, pues puede hacerlo perfectamente, ya sea hombre, sea mujer, no importa. Usted forme parte de esta generación del cambio, de la revolución y que realmente las mujeres juntas somos más fuertes. Vamos a ir con Efer Guevara, que tiene importante información internacional. Marcela, muchísimas gracias también a nuestras invitadas. Yo me sumo también a esta campaña de NoMás. Como caballero y a nombre de todos nuestros compañeros aquí en Impacto BTV, nos sumamos a esta noble campaña. Ahora le presentamos el resumen de noticias internacionales más importantes. Distrito Hotelero Plaza San Martín Presenta la sección internacional. El gobierno nigerino cifró en 58 el número de muertos a causa de la explosión de un camión cisterna cargado de combustible en la capital de Níger, Niamey, cuando un grupo de personas se acercó al vehículo accidentado para robar gasolina. El Ministerio del Interior informó que otras 37 personas fueron ingresadas en hospitales de la ciudad, todas ellas con quemaduras al mismo tiempo que afirmó que 5 vehículos y 25 motocicletas fueron calcenadas por la explosión. El paso del ciclón Fanny por el estado de Odisha, India, ha provocado la muerte de varias personas y ha dejado decenas de heridos. Asimismo, ha causado graves daños a viviendas e infraestructuras energéticas desde el 3 de mayo, primer día en que tocó tierra en la región. El ciclón avanza con vientos de hasta 240 kilómetros por hora y aguaceros torrenciales. Se trata de una de las tormentas más fuertes que sacude la India en los últimos 43 años. Mediante un comunicado por redes sociales, el Palacio de Buckingham dio a conocer el nacimiento del bebé de los duques Enrique y Megan. Nos complace anunciar que sus altezas reales, el duque y duquesa de Sussex, dieron la bienvenida a su primogénito en la madrugada de este lunes. Se presume que las fotografías del bebé se conocerán en los próximos días, rompiendo así con la tradición en la que el infante es presentado el mismo día de su nacimiento. Los seguidores de la pareja inundaron las calles cercanas al castillo de Windsor, celebrando el nacimiento, donde el príncipe Harry dio declaraciones ante los medios. El candidato Lauterino Cortizo ganó las elecciones presidenciales de Panamá, por lo que tras anunciar el Tribunal Electoral su victoria, el representante del Partido Revolucionario Democrático celebró los resultados este día con los suyos. Cortizo obtuvo un triunfo ajustado con el 33% de los votos, 2% más que su principal oponente, Rómulo Rose, del Partido Cambio Democrático y Partido Alianza, quien alcanzó el 31% para Impacto BTV. Y tal como lo habíamos comentado, el pasado 25 de mayo de 1977, se estrenó la primera película de Star Wars llamada La Nueva Esperanza, y este fin de semana los fanáticos hondureños de esta gran saga se reunieron para celebrar los 42 años de la guerra que le causó revuelos precisamente a todo el mundo. La Arachi Compañía, número 1 en ferretería, presenta. Los fanáticos de la película La Guerra de la Galaxia celebraron el pasado sábado un aniversario más del Día del Fans de Star Wars, el cual se celebra cada 4 de mayo, mes que coincide con el estreno de la primera película que fue el 25 de mayo de 1977, llamada Una Nueva Esperanza. Es una fiesta en conmemoración a lo que es el 4 de mayo, que es el Día Internacional del Fans de Star Wars. Hay muchas celebraciones en varios países, en Latinoamérica, como es Argentina, en Chile, Uruguay, hasta en Europa se está celebrando. El evento fue acompañado por muchos fans y coleccionistas de esta franquicia de todas las edades, quienes mostraron sus artículos y juguetes. Son los personajes Star Wars y los Legos, el halcón minenario, la Uwe, y allí es una pelea. ¿Y de cuál de todos fue lo que más te gusta? Todos me gustan. ¿No tenés uno preferido? ¿Ah? ¿Tenés alguno preferido? Todos. A finales de este año, los fanáticos de la Guerra de las Galaxias esperan realizar en el país la segunda convención de fanáticos de Star Wars, donde llegan de todo el territorio nacional para participar del magno evento. Y se espera que las fiestas de Star Wars se lleven a cabo cada año. Esta es la fiesta, va a haber una convención de Star Wars, la primera, sí, aquí en Honduras, la primera se inició el año pasado, esperamos que este año también podamos tener otra. ¿Cuándo sería esta convención? No tenemos fecha todavía, yo creo que probablemente va a ser para diciembre, porque en diciembre se va a estrenar la última película de la, esta es la tercera de la última saga. Los fans de la franquicia de la Guerra de la Galaxia celebraron por todo lo alto su día y están a la espera que la saga continúe. Es más redondo que la O para los deportes, pero ponemos atención cuando Henry Udair nos dan, por supuesto, toda esta información deportiva. Marcela, no hay tiempo para más, le agradecemos a usted, amable televidente, por habernos sintonizado el día de hoy, y por supuesto le esperamos el día de mañana en nuestra emisión de Impacto BTV Meridiano. Por supuesto, Efer Guevara, gracias a todos los que nos acompañaron esta noche y hacerle la cordial invitación para que mañana en punto de la una de la tarde también estén pendientes de BTV porque tenemos mucha información. Que tengan una buena noche.